Te vas a hacer cocina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como un sueño Durmida alfonsina vestida de mar Me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombre El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste Y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el tiro de las flomas